Soy un ser creativo desde mi infancia, soy un ser hiperactivo también desde mi infancia y desde mi adolescencia en la búsqueda de algo, de un proyecto que se concrete, que deje algo además, que deje algo a la historia, a la humanidad, a mi país y a la música sobre todo. Pero bueno, principalmente soy un hombre común que vive las cosas que viven todos los seres humanos, que siente, que se enamora, que piensa, que se desespera, que a veces se enoja, que a veces disfruta mucho de la vida. Creo que soy un poco de todo, creo que soy un poco de todo lo que dice mi música. Todo lo que dicen mis canciones es perfectamente definirme, definirme claramente en las diferentes etapas conforme los discos fueron siendo grabados y producidos. Creo que de la forma como yo hago música, de trova, con guitarra, con voz y con contenido de letras, con contenido electrístico, quien más puede influir a lo que hago es Silvio Rodríguez. Y creo que tiene una razón muy clara y muy poderosa, es esa insistencia en lograr un equilibrio entre lo ético y lo estético. Esto es algo que hoy en día se pierde muy fácilmente, se diluye muy fácilmente con tanta información, con tanto ruido y con tanta necesidad de ser famosos, de los artistas, de ambiciones muy distintas a las que hemos visto en el desarrollo de los artistas cubanos, que por su forma, por su esencia y por su origen, tienen muy claro lo que es un equilibrio ético y estético. Y eso es precisamente en lo que yo me concentro, a lo que yo me dedico a hacer desde hace muchos años. Creo que me encuentro en un momento importante porque es el momento de acoplarme y de saber utilizar bien los medios de comunicación de nuestro tiempo, que son muy importantes. Es decir, adaptándome a esta nueva tecnología para hacer trabajos que se distribuyen hoy en día de manera muy rápida y también haciendo un buen uso de las redes de comunicación por medio del internet y por medio del Facebook, del Twitter, del Instagram, de todo esto. Creo que es un momento en el que trato de renovarme como artista en la parte tecnológica y subrayar e insistir en la forma de la trova tradicional. Es esto, reafirmarme, confirmarme en esta forma de hacer música. En ese momento me encuentro precisamente. Bueno, principalmente al proyecto de 500 noches, que vamos a decir que nos adaptamos mutuamente. Es un proyecto que no pretende ser ambicioso económicamente hablando. Es un proyecto que tiene mucho más fondo cultural, mucho más fondo de valores, de formas, de sabores. Y creo que esto hace que el público de 500 noches esté precisamente preparado para lo que va a haber. No es un público mal informado. Es un público que ya esté educado musicalmente por la música ambiente que tiene 500 noches, por las imágenes, los mensajes escritos. Creo que esto nos ha ayudado mucho, tanto a 500 noches como a mí, a podernos acoplar de una manera natural. Y creo que el éxito que hemos tenido es por eso. El éxito que hemos tenido con esta serie de conciertos es precisamente porque ya hay un background antes. Hay un trabajo previo que es el que ha hecho 500 noches por su parte y Alejandro Filho por su parte. Trova Azul es precisamente un proyecto de composiciones, de canciones, de nueve canciones, que pretenden precisamente reafirmar la forma de hacer trova. Es un disco producido a la manera de la trova de los 70s y de los 80s, en el sonido de grabación, en los efectos que se usaron en la voz, en la forma y la presencia de la guitarra. Y creo que todos los mensajes además tienen una etiqueta, tienen una forma, que es precisamente la trova que yo comencé a componer. Entonces creo que ahora con un poco más de experiencia y con un poco más de vivencias, pues vienen haciéndose mucho más ricos estos mensajes. Eso es trova azul y creo que eso es lo que se va a escuchar. Va a haber una identificación de mucha gente joven con estos sonidos y es interesante porque creo que es colaborar para recuperar la verdadera esencia de la trova. Pues yo creo que el consejo que le puedo dar a los chicos jóvenes es que sean muy insistentes, sean muy tercos en lo que hacen. Y sobre todo que defiendan sus ideales, defiendan sus formas y no se vayan distorsionando en el camino por conveniencias que a veces traicionan sus ideales. Creo que ser insistentes, ser tercos y ser persistentes en lo que hacen es lo que les va a dar resultado sin pensar en un futuro inmediato, sino pensando que esto se tiene que disfrutar, que esto es una vida, que el artista tiene una vida que tiene que ir disfrutando día con día, sin estar pensando en los resultados inmediatos o a futuro. Los resultados es algo que es una consecuencia del hacer arte. Creo que el hacer arte es algo que simplemente se tiene que adoptar como una forma de vida, como una condición de vida. Y el consejo que les puedo dar es que tengan paciencia y que disfruten el camino como lo vayan haciendo. ¡Gracias!